hola qué tal amigos cómo están les doy la bienvenida a rachel román recetas hoy les traigo una receta de galletitas y esta receta es muy especial para mí ya que la preparaba mi abuelita mi mamá y mis tías y hoy te la comparto con mucho cariño son unas galletas que se deshacen solitas de tan deliciosas que están esta receta te va a encantar y la he modificado un poco para que las prepares de una manera más fácil y rápido así que estoy lista para comenzar con esta receta lo primero que se va a hacer aquí es precalentar el horno a 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados debe de estar ya listo porque en cuanto se terminen de elaborar las galletas se van directito al horno y este será el primer paso para esta receta ahora sí vamos a comenzar con la elaboración de las galletas a un recipiente vamos a agregar tres cuartos de taza de manteca vegetal también se puede sustituir por manteca de cerdo y esta tiene que estar a temperatura ambiente vamos a agregar al refractario son tres cuartos de taza y aquí vamos a acremarla también con media taza de azúcar granulada azúcar regular y es media taza la vamos a agregar y le vamos a poner también una pizca de sal para potenciar el sabor en estas riquísimas galletas que se deshacen en la boca le agregamos la pizca de sal y ahora sí comenzamos a cremar con la ayuda de una espátula en realidad esta receta la preparaban antiguamente con sus manos no utilizaba ni siquiera batidora y hacían cantidades grandes de esta receta de galletas y bueno nosotros aquí la vamos a estar haciendo la vamos a cremar con la espátula la manteca yo la mantengo siempre a temperatura ambiente si estaba en el refrigerador te recomiendo que la saques con anticipación para que sea súper fácil y rápido a cremar con la azúcar después de aproximadamente tres a cuatro minutos de estar cremando la manteca con la azúcar le vamos a agregar la harina y son 250 gramos aproximadamente son dos tazas y esta es harina de trigo de uso común de uso general y vamos a estar incorporando a la manteca le voy a agregar una parte y con la ayuda de la espátula seguiré incorporando todo este procedimiento lo puedes hacer con tus manos y si tú estarás elaborando grandes cantidades entonces si te recomiendo utilizar una batidora de mesa para que sea mucho más fácil seguir el procedimiento ahora vamos a agregarle a esta preparación tres yemas de huevo de preferencia que estén a temperatura ambiente para que no se corte el batido así es amigos se puede llegar a cortar el batido eso es muy cierto para esta receta así que les recomiendo que las yemas de huevo estén a temperatura ambiente vamos a incorporar con la espátula aquí va a costar un poco ya estar incorporando todo entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a incorporar todos los ingredientes ya con mis manos que será mucho más fácil y más rápido aquí lo único que te recomiendo es que incorpores no amases porque entonces esas galletas van a quedar duras no van a quedar igual con esa consistencia ya que unimos los ingredientes nos va a quedar así entonces como puedes ver tomó un tono amarillo por la yema de huevo listo vamos a comenzar a hacer las galletas aquí tengo un rodillo unos cortadores de galletas vamos a espolvorear un poco de la harina para extender la masa y esta la vas a dejar al grosor de tu preferencia y vamos a comenzar a cortar si tú no tienes cortadores de galletas no te preocupes que bien puedes utilizar también un vaso para ir cortando que antiguamente estas galletas se elaboraban sin cortadores hasta el día de hoy la siguen preparando en mi familia sin cortadores pero vamos a ayudarnos para más rápido extendiendo la masa esta no se debe de refrigerar se tienen que hacer inmediatamente para llevar a hornear no se necesita dejar reposar ni tampoco refrigerar amigos gracias por suscribirse a mi canal en youtube rachel román recetas si no se han suscrito los invito y que activen también las notificaciones para que les lleguen cuando suba una receta nueva vamos a colocar ahora sí en una charola esta puede tener papel para hornear o también si no lo tienes no te preocupes y si la superficie donde extendiste la masa no tiene harina te va a costar despegarlas para eso nos ayudamos con una espátula vamos a unir el sobrante de la masa todos los recortes y vamos a seguir extendiendo colócale harina por la parte inferior para que no se peguen tus galletas cuando las vayas a cortar también puedes enharinar el cortador para que sea mucho más fácil y no se pegue la masa y listo amigos estas son todas las galletas que resultaron de esta cantidad de ingredientes ahora sí se van al horno directamente en este momento a 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados hasta que tengan este tono doradito en este caso estuvieron 18 minutos y no esperes a que queden muy café ya que estas van a quedar ligeramente doraditas y estarán listas ahora sí vamos a darle unos 10 minutos para que estas se enfríen y poder espolvorearlas el aroma en este momento es exquisito estas galletitas quedan simplemente deliciosas se deshacen solitas de tan ricas que están sé que esta receta te va a encantar porque no puedes comer solo una ya que están listas para espolvorear después de unos 10 minutos y si puedes dejarlas un poquito más mucho mejor vamos a espolvorear las con la azúcar y canela aquí me voy a ayudar con la espátula para no desmoronar las porque son muy muy finas y fácilmente se pueden romper en nuestras manos así que con mucho cuidado hay que manipular estas galletas y dejarlas enfriar antes de guardarlas vamos a ir espolvoreando todas nuestras galletitas y después las vamos a probar amigos estamos llegando al final de esta receta muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan en cada vídeo en cada receta que les comparto con muchísimo cariño que otras recetas de galletas les gustaría que les compartiera y próximamente estaré haciéndolas con mucho cariño para ustedes este será el resultado final para estas deliciosas galletitas que se deshacen en la boca están exquisitas aquí ya tengo mi taza de café calientito para disfrutar estas galletas para poder probarlas la verdad son toda una delicia y estoy lista para partir una galleta para que veas cómo quedan la consistencia que estas tienen el sabor tan delicioso estas se deshacen solitas de tan ricas y tienen ese color amarillo gracias a la yema que les aportó ese tono tan hermoso y el sabor tan delicioso también así que amigos no me omitan ningún ingrediente por favor estas galletas les van a encantar son ideales para regalar para incluir a tus ventas también las puedes vender en bolsitas están deliciosas gracias por todo el apoyo ahora sí yo me despido cuídense mucho no solo les olvide dejarme su comentario y calificar este vídeo con un me gusta hasta la próxima amigos cuídense mucho adiós y